Uno se pregunta a cuántos escenarios violentos, dolorosos hemos sido testigos, hemos presenciado en algún momento de nuestra vida y aunque no nos atañen, lamentablemente quedarían por ahí algunos resquicios que en algún momento pueden significar un trauma. Mi querida Claudia de Mendieta, hablemos del trauma vicario, este concepto que nos vas a explicar hoy y que muchas veces puede repercutir en la salud mental de las personas después de presenciar un acto doloroso, violento, en fin, traumático. Claudia de Mendieta, cada semana te recibimos con mucho gusto. Hola Luis, buenas tardes, un gusto saludarlos a ti y al auditorio como cada martes. Pues sí, fíjate que este tema del trauma vicario es muy interesante porque pone en evidencia cómo los procesos traumáticos son complejos y cómo pueden afectarnos de varias maneras a lo largo de la vida. Hay algunas características que hablan del trauma vicario. La definición de trauma psicológico en general es un conjunto de alteraciones psicológicas que van a generar ansiedad, miedo, angustia, tristeza, en función de recuerdos asociados a una experiencia disruptiva, una mala experiencia. Puede ser un accidente de tráfico, puede ser la muerte repentina de un ser querido, puede ser haber observado el ataque a una persona, a una riña, ¿no? En fin, por la naturaleza de estas experiencias, pues dejan marcas en la memoria y esto hace que esos recuerdos cuando se activan, pues desestabilicen el estado emocional de la persona. Y bueno, esto es como una definición general de trauma, ¿no? Los traumas pueden permanecer durante años o mucho tiempo si no se tratan, ¿no? Ahora, en el caso del trauma vicario, como su nombre lo indica, es un tipo de trauma desencadenado por una experiencia vicaria, es decir, de observación. Con vicario nos referimos a observación. Observar lo que hace o lo que le pasa a otra persona. Así pues entonces, en este trauma, la experiencia traumática principal le ocurre a otro individuo, ¿no? Y nosotros, o el que va a recibir o que va a desarrollar el trauma, observa. Y no tan solo se vea afectado de manera indirecta, ¿no? Si no es lo suficientemente significativo como para dañar la salud mental, ¿no? La naturaleza de esta alteración psicológica, pues se da sobre todo en, bueno, en diversos contextos, pero también, por ejemplo, en contextos de salud mental o del trabajo con la salud mental, ¿no? O de cuando las personas están en contacto con situaciones de emergencia como bomberos, paramédicos, médicos en urgencias o en situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? En verdad, hay muchas causas del trauma vicario, muchos elementos que desencadenan y que pueden favorecer que se desarrolle un trauma en una persona en concreto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los más habituales? Por ejemplo, le puede ocurrir a una persona que tenga altos niveles de empatía, ¿no? Es que las profesiones más afectadas para este tipo de alteraciones son aquellas que requieren una gran empatía para tratar a otras personas, ¿no? Médicos, psicólogos, psicoterapeutas, enfermeras, ¿no? Por ejemplo, que están sufriendo esas personas y que observan ese sufrimiento puede generar un trauma en quien está observando ese sufrimiento. Es por eso que la empatía juega un papel fundamental en la adquisición de esta alteración, ¿no? Ya que esa persona, ese profesional, pues va a tender, aunque no quiera, a involucrarse a veces demasiado con la persona que trata o las circunstancias en las que está tratando y entonces esta sobreidentificación del sufrimiento ajeno, sintiéndolo como propio, puede generar un trauma vicario. Otra característica del trauma vicario también es el exceso de trabajo, ¿no? Ahorita explico por qué, porque un exceso de trabajo en algunas profesiones puede terminar generando burnout, ¿no? Cansancio intenso, malestar, depresión, falta de sensación de reconocimiento, que era un poco lo que le pasaba a los médicos ahora con el COVID, ¿no? En la pandemia, en los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Es importante para no sufrir trauma vicario, pues no sobrecargarse demasiado de trabajo que requiere altos niveles de empatía, ¿no? Por ejemplo. Luego, también existe el síndrome del cuidador, ¿no? Como también algo que puede generar trauma vicario, que está relacionado con la aparición de un trauma vicario porque se asocia con los elementos anteriormente que ya comenté, ¿no? La empatía, el exceso de trabajo y el cuidado de una persona que está sufriendo y que además esa persona puede ser una persona muy cercana con la que tengo un vínculo fuerte, ¿no? Este síndrome del cuidador, pues va a generar alteraciones psicológicas que experimentan muchos cuidadores primarios sobre todo en pacientes crónicos o degenerativos, ya sea con problemas de salud mental o físicos ¿Por qué? Pues porque implica una sobrecarga tanto física como mental en alguien que está sufriendo mucho y que provoca la sensación de una incapacidad para establecer soluciones que den por terminado el sufrimiento, ¿no? Entonces, entre que está la persona en un cuidado constante y que sufre por lo que le pasa al otro en una carga de trabajo ya sea porque es un cuidador familiar o un cuidador pagado, es diferente pero tiene connotaciones muy parecidas pues puede generarse este trauma vicario Y también otra característica del trauma vicario es cuando las personas viven experiencias violentas o disruptivas tal como pasa con todos los traumas en general El hecho de no poder prepararse psicológicamente para la aparición de una pérdida importante como la muerte de una persona cercana o de un paciente en el caso de los que trabajamos en la salud mental o en la salud física Bueno, hace de alguna manera que se vuelvan experiencias traumáticas, ¿no? Si el duelo es un proceso gradual, pues de pronto cuando pasan cosas disruptivas pues se tienen menos probabilidades de generar habilidades de afrontamiento inmediatas, ¿no? Entonces por eso se puede generar también un trauma vicario ¿Qué se hace con el trauma vicario? Pues es importante el trabajo con esto, ¿no? Si estoy sufriendo de sobrecarga de trabajo, exceso de empatía soy un cuidador primario o estoy viendo sufrir a otro pase por alguna experiencia Es importante como ahí tener un cuidado como de mi salud mental, ¿no? ¿Qué puedo hacer con eso? Existen diferentes formas para la intervención pero en todos los casos se hace necesaria la psicoterapia a veces ayuda psiquiátrica para ir mitigando los síntomas vinculados a la ansiedad ¿no? A la ansiedad, al malestar, al miedo, a la angustia, ¿no? Generalmente en el contexto de la psicoterapia pues se ayuda al paciente a que gestione sus emociones para que integre de manera mejor, ¿no? Los recuerdos vinculados a las experiencias traumáticas y debilitar así la tendencia a no pensar todo el tiempo en ello a bloquear esos pensamientos a poner distancia emocional cuando sea necesario y tener como más objetividad sobre los recuerdos evocados que de pronto van a ir apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, esto es importante que no se confunda con la violencia vicaria aunque está vinculada, ¿no? Y quiero hacer la distinción porque también es un tema muy importante, Liz La violencia vicaria es como un término, digamos, que se ha utilizado para describir la violencia, ciertos tipos de violencia de género como una pareja, por ejemplo, puede atacar a su pareja haciendo actos de violencia contra los hijos, ¿no? Básicamente a eso se refiere la violencia vicaria bueno, hay muchas formas de violencia pero esta es una muy importante cuando se habla de la violencia vicaria como violentar a la mujer, básicamente o también al hombre, pero bueno, puede ocurrirse con más frecuencia con las mujeres utilizando, instrumentalizando a los hijos para maltratar y ocasionar dolor a la madre para que ella vea para que ella vea, ya sea el maltrato físico, emocional, psicológico la sustracción la sustracción del menor, ¿no? como el secuestro del hijo bueno, no se tipifica como tal así pero bueno, como sea, tiene que ver con eso, ¿no? como maltratar a través de eso que ella va a ver que le va a causar dolor a los hijos para a su vez causarle dolor a ella por eso se llama violencia vicaria justo haciendo alusión al trauma vicario que como ven, pues todo lo que tiene que ver con violencia vicaria o trauma vicario es por la exposición al observar el sufrimiento o el malestar o la, sobre todo el dolor y el sufrimiento de un otro en una situación ya sea violenta o no violenta pero que requiere necesariamente, tiene que estar implícito el dolor del otro y eso es importante porque si te fijas, Luis estamos hablando de muchos tipos de circunstancias que requieren atención psicológica como el cuidador primario ¿no? ¿Quién es un cuidador primario? pues una persona que se hace cargo principalmente de atender la salud tanto física como mental de una persona que tiene ciertos niveles de discapacidad que pueden ir de leves hasta graves entonces alguien que está todo el tiempo viendo cómo sufre el otro y además teniendo que dar respuesta o atención teniendo que ser empático teniendo que acompañar ¿no? aun cuando no haya violencia pues se dan estos síndromes del cuidador en los profesionales de la salud en general y no solo diría los profesionales de la salud por ejemplo periodistas, reporteros que están todo el tiempo en situaciones en la observación de situaciones de violencia de muchos tipos también pueden tener un tipo de trauma vicar entonces el punto o la clave aquí es que si yo necesito identificar si estoy teniendo algún tipo de síntomas como ansiedad depresión desesperanza incertidumbre me siento angustiado con frecuencia cuando hago mi trabajo me gusta pero al mismo tiempo me desgasta y está acompañado de una serie de emociones que no estoy pudiendo gestionar probablemente estoy teniendo un trauma vicario y entonces hay que buscar ayuda para poder gestionar mejor eso que nos está pasando porque nadie estamos exentos de que nos pueda abrumar el dolor del otro y eso nos genera un impacto emocional bien cuando cuando describías mi querida Claudia pues este exceso de trabajo y este apego que pues muchas profesiones obligan como el periodismo precisamente pensaba en este oficio que ejercemos nosotros porque evidentemente todas las mañanas al levantarnos pues nos enteramos de cosas difíciles o incluso licenciamos accidentes desastres naturales hasta una manifestación que se sale del control y se vuelve violenta y todo eso uno lo va cargando ¿sabes? uno lo va acumulando y si resulta en algún momento una carga pesada resulta algo que necesita liberarse y para ahí está ahí está la psicoterapia y pues sin duda alguna también los consejos que nos das cada semana mi querida Claudia muchas cosas que vemos muchas cosas que no procesamos y muchas cosas que nos van doliendo y que nos pueden causar a final de cuentas un decremento en la salud mental y especialmente en la calidad de nuestra vida mi querida Claudia de Mendieta como siempre agradecidos de poderte escuchar amiga ¿dónde te hallamos? a través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta a través de mi Instagram de Mendieta Claudia a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico sedemendieta arroba gmail punto com muchísimas gracias Claudia recibe un abrazo gracias gracias un abrazo para todos gracias y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en YouTube en Facebook en Twitter y en Dailymotion están nuestros canales visita www.contigo.puebla.mx nuestro portal informativo en todas las plataformas de podcast en TikTok en Instagram y en Treads Javier Quique en la producción soy Luis Fernando Soto gracias Contigo Puebla una revista para formar criterios y en Treads Javier Quique Gracias.